Porque no puede haber monopolios, le dije, esto también existe en los otros medios y se tiene que seleccionar entre los otros medios, pero la publicidad estatal debe hacerse mayormente en los medios de comunicación del Estado. Y también se tiene que considerar los medios de comunicación de las regiones y los medios locales. Bueno, a ver, aquí el presidente del Consejo de Ministros no deja de tener razón. Efectivamente, lo que se tiene que priorizar cuando se hace, por ejemplo, como dice, van a hacer desde el gobierno una campaña para que llegue a los sectores, sobre todo, más postergados, lo que primero se tiene que hacer es evaluar cuáles son los medios de comunicación que tienen más llegada a esos sectores a los que tú quieres llegar con algún mensaje. Y si es que los medios estatales tienen esa capacidad y esa eficiencia para que a través suyo pueda comunicarse lo que se quiere comunicar en ese contexto, pues eso es lo que hay que priorizar. Eso me parece a mí razonable. Pero si es que los privados te garantizan ya la posibilidad de llegar a esos sectores donde ya no llegan los medios estatales, pues evidentemente bajo ese criterio no está mal que los medios privados puedan cumplir esa función y hay que pagar por eso. Eso a mí me parece razonable. Pero sí me parece que el presidente del Consejo de Ministros incorpora dos criterios. Priorizar los estatales y, por cierto, mirar las regiones y lo local. Eso me parece a mí bien. Bien, y eso es lo que hemos venido pocos peleando hace bastante tiempo porque las argollas en manera de publicidad también se han dado de una manera, la verdad, bien discutible. Hay determinadas corporaciones en radio, en televisión. Y voy a poner en radio, que es una cosa que conozco más o menos porque saben ustedes que nos relacionamos con muchas radios en todo el país. Este modesto programa y la familia de Radio ha crecido, sostenida por medios de comunicación locales, sobre todo radio. ¿Qué cosa es lo que pasa en la negociación estatal? Cuando uno va a negociar con un ministerio, por ejemplo, que desarrolla una campaña en medios de comunicación en todo el país, claro, viene una cadena radial y le dice yo te ofrezco esta radio que tiene esta cobertura a nivel nacional, pero tengo una ventaja cooperativa con cualquier otra. Yo, tú me pones acá y yo encima tengo esta otra radio y esta otra radio que se emite el IVA, pero tiene sucursales en todo el país, tiene respetadoras en todo el país y por lo tanto eso te va a garantizar mayor llegada. Y en esa negociación, por supuesto, dejan fuera, fuera a los medios de comunicación que no tienen ni esa cercanía con quienes toman decisiones, ni menos esos plus que le van a dar a el Estado si es que optan por sus planteamientos y propuestas. Esto ha sido frecuente y esto no es una novedad y siempre se ha planteado lo que pasa es que quienes, como ayer conversábamos aquí en el programa, finalmente definen qué cosas se discute o no en los medios de comunicación, son los medios de comunicación y los medios de comunicación protegen y cuidan sus intereses. Ayer escuchaba a la presidenta del Consejo de la Prensa, pero van a decir, pero no crean que la prensa vive la publicidad estatal, ese es un mito, ese es un mito, dice que en promedio es el 7% de sus ingresos que viene la publicidad estatal, inclusive que podrían prescindir de eso en términos del manejo económico de sus medios. Sin embargo dijo que quienes se perjudicarían con eso son las personas que se informan a través de estos medios de comunicación. Y ese es el principio en realidad, no importa quién intermedie, lo importante es que las personas sean conscientes y se enteren de lo que el Estado quiere comunicar en el medio que mejor y de manera más cercana les comunica todos los días. Y los medios locales, los medios regionales tienen una presencia y un vínculo con la gente distinto y nunca se ha mirado con interés eso, porque siempre los grandotes han, digamos, predominado en sus conversaciones y su diálogo con el poder. Y eso hay que cambiarlo, y eso está bien, pero no se puede cambiar pues porque al ministro se les ocurre y dicen, no, ahora ya no así, va a ser así. Tiene que haber un sustento, tiene que haber un respaldo técnico, tiene que haber todo eso. Y si el gobierno quiere cambiar cosas que a mí me parecería muy bien que cambie o que establezca otros criterios que incorporen otros elementos, pues tiene que hacerlo bien, ¿no es cierto? Quiere hacerlo bien. Porque además Aníbal Torres tiene razón cuando dice, hay que ver los canales del Estado, es decir, los vehículos estatales para transmitir y ver provincias y regiones. Eso me parece muy bien. Y luego señala que la ley, y cita además el artículo pertinente, establece justamente ese como el principal criterio. Es decir, se van a acudir a los privados si es que los estatales no tienen la cobertura. Pero si pasara al revés, o no tanto, es decir, que la cobertura estatal es importantísima, pero requiere un apoyo particular en algunas zonas para poder llegar mejor, ahí es donde se establece el vínculo con los otros. Y ojo, también la descentralización y la regionalización, la distribución regional de la publicidad es fundamental. Y tiene que hacerse, digo yo, con criterios que técnicamente sean sostenibles, pero sobre todo que planteen esa perspectiva de diversidad del país que muchas veces no se ve de Lima. En Lima se dice, no, esta radio llega a todo el país, y efectivamente llega a todo el país, pero todo el país no es ni la capital de la región ni alguna provincia. Todo el país tiene que ver también con comunidades, por ejemplo, que inclusive no hablan español como lengua cotidiana. Y eso, los medios de acá, me temo que, por más que esto es guerra, sea el programa que seguramente más se ve en nuestro país, llega. O sea, por eso digo, ahí hay una cosa que siempre nos indica una tarea pendiente. Y es discutir en serio sobre esto, para no tener episodios de estas naturales. Pero, ojo, no convalido lo que ha hecho el señor Aníbal Torres, pero creo que hay otras maneras de hacerlo, y hacerlo en el marco de la ley, en una discusión abierta, que él debería proponer, y por claro, donde los medios participen también, por supuesto. Pero a la vez no me parece que se cierre, se tape los ojos al decir, no, como está, es como hay que hacerlo siempre, y por lo tanto, es asesinando a un líder. Eso es tan cierto como que Keiko Fujimori es democrático. Entonces hay que ver cómo se cambian las cosas también. Vamos a escuchar qué dijo, refiriéndose a la ley, el presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué dice aquí el artículo 7 de esa ley? Miren ustedes. En la contratación de servicios públicos, las entidades y dependencias sólo darán preferencia a los medios oficiales respecto de los medios de comunicación privada si éstos acreditan debidamente sus condiciones de servicio, calidad, costo de mercado y cobertura. Y todo eso lo cumple el Canal 7 y también, por supuesto, Radio Nacional. Y luego finaliza esta norma. Asimismo, las entidades o dependencias deben tener como criterio central de contratación la descentralización del gasto respecto de medios de comunicación de alcance regional, departamental y local. Bueno, ya, la ley establece eso, pero nunca se ha querido hacer las cosas como se debe. Porque siempre han predominado los pesos que hay en los medios de comunicación, sobre todo que están en Lima, hay que decirlo con total claridad. Y sobre eso es que hay que cambiar las cosas, pero no envalentonándose frente a una funcionaria o no saliendo a entrar a la televisión. Porque eso es como Pucca por el Twitter diciendo el gas para los peruanos y si no te vas. No. Es una negociación concreta encaminada legalmente para que tenga resultados que puedan ser no sólo notorios sino predecibles en, digamos, y sostenidos en el tiempo. Entonces, ya hay que cambiar las cosas. Ojalá se puedan hacer, pero, claro, con un gobierno tan débil, con poca claridad en torno hacia dónde ir, inclusive en estos temas, lo que va a pasar es que las coyunturas se van pasando, todo se va desvaneciendo y todo va a regresar a como ha sido siempre. ¿Por qué? Porque la capacidad de atarantar bajo la cuartada del reclamo por la libertad de expresión va a ganar otra vez y si no se va a discutir el fondo de las cosas. Por eso es que hay que atacar las cosas a la base. Por eso es que el presidente Castillo llegó porque dijo que no iba a permitir que las cosas se mantuvieran como está en aquello donde sabemos que no se manejan bien, por cierto. Y eso estamos hablando de la publicidad estatal que es oficial, que se puede ver cómo se otorga, quiénes, bajo qué criterios, que creo que hay que mejorar, por cierto. Pero también los medios de comunicación en los últimos tiempos hemos conocido han estado muy sometidos a dinámicas de otra manera de tener publicidad, no sólo estatal, sino privada para fines políticos y en algunos casos inclusive antidemocráticos. Hay investigaciones en curso que dan cuenta de, por ejemplo, en el caso Cocteles, que el señor Klimper y otros llevaban en maletines miles de dólares y los entregaron a los gerentes de radioprograma del Perú para que pudiera que hacerle publicidad pues a la señora Keiko Fujimori. Si hay tantos temas que discutir sobre cómo se mueven los medios de comunicación, los pesos que tienen, su comportamiento, cómo se han vinculado con el Estado. En el caso de Fujimori y Montesinos, por cierto, tenían desde el Estado y desde el gobierno elementos de presión para que los medios de comunicación terminaran siendo sólo su amplificador o sólo, digamos, sus papagayos y que reprodujera y que permanentemente dosificaran todo de acuerdo a comillas lo que le gustaba a la gente para desatender aquello que era importante entre otras cosas que se estaban robando el país o que estaban generando violaciones de derechos humanos de manera sistemática.